Eso, pero el fútbol es de momento, el fútbol es de momento creo que no no tuvimos un buen primer tiempo especialmente, pero iniciado el segundo lo empezamos a revertir, tuvimos nuestra ocasión de pasar adelante en el marcador no lo aprovechamos y por eso digo que el fútbol es de momento, a partir de ahí tiende con el resultado acabado del partido, es como que hubo una gran diferencia y eso no es así, a eso es mi pensamiento, no existe cuatro goles de diferencia de Fuerza Amarilla con Almedo, es innegable eso, mañana volveremos a jugar y no creo que ocurra, ellos aprovecharon el momento, nosotros estamos sufriendo bastante el tema de los cortos del plantel, hoy trajimos todo lo que estaba a disposición perdimos todos los laterales que teníamos, que no son muchos, que eran los titulares y suplantarlo eso con jugadores que no es la misma posición es complicada esto es primera división, aquí la primera falla se paga caro estamos agradecidos a aquellos jugadores que están haciendo el esfuerzo para suplir porque alguien tiene que hacerlo, pero claro estamos pidiendo mucho a ciertos jugadores que al final de cuentas es nuestra responsabilidad a propósito de esto, no le preocupa el hecho de que ni bien empieza el campeonato son muchas las lesiones, las bajas, todavía no está la doble competencia y cada semana son lesionados, lesionados, lesionados bueno eso tiene sus razones, si empiezas a buscar vas a encontrar diferente y cada uno se acomodará al que mejor le guste tenemos este problema por el hecho de que fuimos cogiendo jugadores primero de acuerdo al presupuesto y segundo lo que fue apareciendo la fuerza amarilla es uno de los pocos equipos que no se puede dar el lujo de decir voy a buscarlo a fulano pues está más que claro que eso significa una graduación importante o lo que sea y nosotros no estamos para eso observamos, viene llegando gente y de repente tiene condiciones y calza con el presupuesto del club y vamos apostando con ellos pero a sabiendas de que viene fuera de forma física sin pretemporada, a última hora como la Sanchichamina que tuvimos que intentar solucionar el único jugador que podría ocupar la banda izquierda lo sacrificamos un poco, vimos que no iba a ser lo suyo cambiamos otra vez el sistema Lucas, hay varias situaciones entonces así se da y eso es lo que hay así que tampoco va a ser excusa ahora que perdí lo vamos a seguir dando si mañana tengo que poner un central de 9 por cosas del destino como está sucediendo con las lesiones hay que afrontarlo llorar sobre la leche derramada no es mi estilo perdimos y perdimos bien, reitero no aprovechamos nuestras vacaciones y a partir de ahí lo único que me duele eso es 4 a 1 porque esa diferencia no existe entre uno y otro equipo Buenas tardes profesor, les saludo yo soy Alvarez de Fútbol Time en el radio 206.7 profesor, lamentablemente todavía no se puede ganar de local me imagino que eso debe estar pensando en su cabeza en la posición al momento que ingresa Sergio Mina es un jugador que se lo conoce que juega siempre bien por las bandas tanto por la banda derecha como por la banda izquierda pero lamentablemente yo creo que la posición el día de hoy como segundo delantero creo que no le dio tal vez el rendimiento que usted necesitaba y algo más hay dos jugadores que al momento de ingresar tanto en este caso Walter Sea como el chico Solís tanto en la ciudad de Guayaquil y el día de hoy demuestran que tienen a lo mejor en algún momento ser titulares y eso es lo que yo quisiera saber bueno lo de Sergio Mina acabo de usted me está reafirmando con su pregunta lo que acabo de de dar a conocer estamos sacrificando jugadores que no es su posición pero a la banca que teníamos Sergio Mina es por ser utilizar la pierna izquierda pensábamos preguntamos antes en que ingrese para no meter otro zaguero central o otro de lateral izquierdo se intentó colaborar tampoco teníamos mucha fuerza porque el medio se cerró por eso intentamos usar su altura para poder tener un poco más de peso y no creo que no haya resultado a través de varias intervenciones de él con Penayo tuvimos varias ocasiones de gol y después el resultado del juego de de Walter Sea o de Solís ustedes los periodistas saben que siempre juega mejor el que está afuera eso va a ser siempre así que eso no es ninguna preocupación ninguna presión para mí llevo mucho tiempo en esto y sé que siempre el que está en la banca siempre va a ser mejor llegado a un momento juega 10 minutos bien y cambia la opinión de todo el periodismo de toda la gente y siempre se preguntan por qué no juegan pero Walter Sea está con nosotros un año y medio entonces no me puedo hacer por un partido lo conozco hace 8 años es la sexta vez que integra un lantel mío así que en ese aspecto seguiremos apostando por lo que nosotros creemos que que puede jugar o ayudar durante 90 minutos no 15 minutos y a partir de ahí tratar de mejorar duele mucho la derrota más que el resultado es lo global es una goleada que no esperábamos nadie nos golpeó bastante pero bueno tendremos de estas ojalá no muchas pero seguiremos tendriendo y lo importante es levantarnos y estar listos para el siguiente partido profesor mi nombre Fernando Peña de Radio Fiesta y en la cancha TV TV Oro yo comparto con usted cuando usted dice que la diferencia entre Fuerza María y Olmedo en los cuatro goles simplemente aprovechó los espacios que la intención de ir a buscar el partido Fuerza María lamentablemente los dejó atrás ahora usted dice también de que Fuerza María no tiene el presupuesto para ir a buscar jugadores importantes con IBM nos alcanzó cerrando el equipo cerró los espacios a los jugadores importantes del MLE ¿no cree que debería emplear esa filosofía un poco más de cuidar la retaguardia y aprovechar los espacios cuando el equipo se trae en el sitio? Bueno ese es un punto importante siempre va a ser más fácil defender que atacar pero somos locales a partir de que el resultado ya se dio hoy día pues esa declaración es tuya el pensamiento seguramente están todos de acuerdo pero si hacemos eso a los 10 minutos acá por estar defendiendo y darle la pelota al rival nos estarán pifiando y nos estarán presionando porque no vamos para adelante o sea hay situaciones que que en el fútbol hay que tratar de manejar de la mejor manera lo del presupuesto no lo digo yo lo del presupuesto está claro ahí ustedes lo conocen no es la misma cosa que enfrentarse con 3 o 4 millones de dólares con 600 mil lo del presupuesto no está mintiendo nadie no es una excusa mía como gané a MLE dije que el presupuesto era de 15 millones contra 600 era de 22 jugadores contra 40 del plantel de MLE o sea ese presupuesto no lo estamos inventando en la derrota ni en la victoria eso y ustedes tienen que mirar hoy día completamos la banca justo con todos los jugadores que estaban disponibles bueno si se me reaccionaba uno hubiera llamado a otro la reserva entonces estamos tratando de salir adelante tenemos muy una idea muy clara del objetivo que tenemos nosotros asumimos nuestros errores como el de hoy que descuidamos pero descuidamos porque el marcador está estábamos abajo en el marcador y cuando está uno perdiendo pues intenta ir a buscar el resultado se logró el empate así reglón seguido tuvimos la jugada para pasar al frente reitero el fútbol de momento no lo aprovechamos y a partir de ahí obviamente fuimos regalándonos regalándonos el segundo gol realmente nos golpeó bastante no lo esperábamos no era a mi entender una jugada tan peligrosa como aparentaba y bueno y otra vez responderse eso no es fácil para ningún equipo pero una última pregunta Brian Viña un jugador juvenil que tuvo oportunidades el año pasado por la condición de juvenil no tiene espacio ahora pasa por una situación de dolor o un fallecimiento de algún familiar pero yo creo que tiene un elemento que le pega de primero usted sabe más que yo y Arizala Arizala está lesionado como está lesionado fue titular en los tres partidos de la reserva o sea si vamos a empezar a buscar pero van a encontrar pero la primera la primera entrevista del club del partido del Delfín dije yo soy entrenador y el trabajo de ustedes los periodistas es obviamente informar yo creo que esta tarea de ustedes es informarse y a través de eso poder comunicar para que la gente tenga clara y concreta las noticias que se puedan dar si bien usted sabe de la pérdida del padre de Viñán esta semana la siguiente semana no fue habilitado esta semana no entrenó ningún día entonces ¿cómo vamos a tomar en cuenta por mejor que sea un jugador que primera fecha no pudo ser tomado en cuenta segundo la pérdida de su padre se le dio una semana de hoy no trabajó en ningún día esta es la tercera fecha seguramente a partir de ahí Arizala también él también pueden buscarse tranquilamente un lugar en el equipo con eso no lo estamos cortando han aparecido jugadores que ustedes ni lo conocen como Bonilla que apareció en el capo sin haber jugado en la B debutando en primera edición nosotros le vamos a dar chance a aquellos que se merezcan y esos jugadores que nombrados tienen la suficiente capacidad como varios de los que están haciendo muy bien en reserva llegado el momento lo vamos a dar pero acuérdense también yo no lo voy a tirar a los leones a los jóvenes en esa calle estoy bien claro no es el fútbol no es para que Marana y yo en ese aspecto tengo mi mi línea de pensamiento podrá ser muy buen jugador pero sigue teniendo 18 años sigue tendrá que seguir creciendo la situación no es fácil sería muy mala fe de parte mía agarrar a un jugador de 18 años tirarlo cuando el equipo se acaba de perder 4 a 1 para que también lo queme esas cosas no lo voy a hacer seguramente tendrá su chance el campeonato es largo si no se lo doy yo vendrá otro entrenador y se lo dará pero creo que el tiempo le dará la razón a la línea pensamiento nuestra que cada cosa a su lugar en el debido tiempo en el lugar exalto es la misma pregunta que vamos a hacer todo de Danilo lo mismo de siempre nadie va a regalar nada a nadie cada uno se tendrá que ganar su posibilidad y no por nombre o por presión van a jugar